Música Coasar TV, las noticias en breve Michoacán no está solo, pero no habrá paz en la entidad, sino hay prosperidad, aseveró la Secretaría de Desarrollo Social Rosario Robles en Apatzingán, al anunciar una inversión superior a los 3 mil millones de pesos en programas sociales para atender a población vulnerable de Tierra Caliente y Meseta Purépecha de Michoacán, regiones donde 29 municipios serán incorporados a la Cruzada Nacional contra el Hambre. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas brindará atención a 13 municipios de la Meseta Purépecha como parte de las acciones de política social en apoyo al desarrollo integral de Michoacán. La directora general de la CDI, Nubia Mayorga Delgado, precisó que en esos municipios viven 648 mil 893 personas, de las cuales 133 mil 875 son indígenas. Ramón Hernández Reyes, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, garantiza que la ola de violencia que se ha registrado en Tierra Caliente no afectará el proceso electoral ni las elecciones del 2015 en el Estado. La ola de violencia que se ha registrado en la Tierra Caliente de Michoacán durante los últimos meses ha originado un incremento en la migración de personas, sobre todo de la tercera edad. Hacia Estados Unidos, reconoció Clara Hermila Ochoa, titular del Consejo Estatal de Población. Por ser el pilar de la familia en nuestra sociedad, se llevará a cabo una campaña de salud dirigida a féminas de 19 años en adelante, denominada Salvemos el Corazón de las Mujeres, en la Plaza del Carmen en Morelia, donde se les analizará médicamente y se les hará una historia clínica durante cuatro días. Se estima atender a 600 aproximadamente. La Asociación Médica del Hospital General Dr. Miguel Silva de Morelia llevará a cabo el 29 Concurso de Preparación al Examen Nacional de Residencias Médicas y Actualización, que iniciará el 27 de febrero y tendrá una duración de 450 horas. Está dirigido a médicos generales y titulados. Este jueves se esperan condiciones atmosféricas pocos variables en Michoacán por la afectación de la masa de aire que generó el Frente Frío número 29 y es muy probable que se refuerce con la cercanía del Frente Frío número 30, por lo que se mantendrán valores de temperatura muy bajos por la mañana y noche, principalmente sobre las partes altas del territorio estatal. Cuasar TV, las noticias en breve.